Saludos mi gente de Puerto Rico, me salen a Juanito de Juanito's Wrestling Vlog and More. ¿Cómo se encuentran el día de hoy o de esta noche? Pues bueno mi gente, vamos al mambo. Como ustedes ya saben, este sábado será WWC Aniversario 49. Donde en esta era tendremos a Calito Carribean Club contra Andrade, acompañado por el 16 veces campeón del mundo, el legendario, el 2 veces WWE Hall of Fame, Ric Flair con árbitro especial, Rey González. Eso será este sábado, el Juan Rodríguez de Bayamón, Agosto 6. Otras luchas más. No solamente habrá aniversario esa noche, sino también tendremos a IWA haciendo una carterera en Yonko. Aquí lo tenemos, posteado en su página oficial de Facebook. IWA regresa a la zona sur de Puerto Rico con revancha de Summer Attitude. Este sábado 6 de Agosto a las 8pm en el Coliseo Pipote Olivares de Yonko. Volentos a la venta ya. Bueno, conexión, Volentos a la venta en... Ahí está el link, vayan a la página si quieren. Pues, WWC va a competir con IWA esa noche. Lo único bueno es que ellos van a estar en el sur. Y, pues, vamos a tener el aniversario en Bayamón, que están... Esos pueblos están lejos, que no están ahí cerca. O la gente de esa área van a disfrutarse del IWA, lo que son fanáticos de IWA. Disfruten ese show y lo que quieren darse presente en aniversario. Dejen presente. Pero sí, para que sepan que IWA va a competir, quiere competir, con WWC aniversario 49. ¿Cuál de esos dos shows se dará mejor? Fanáticos decide. Yo sé que este servidor se va a dar presente en WWC aniversario 49. Va a ser mi primer show en la capital. Bueno, desde, si no me equivoco, el evento fue septiembre negro 2019. Creo que fue septiembre negro. Si me equivoco, corrígenme. Fue cuando Orlando Colón era el actor campeón universal para aquel entonces. Que lo defendió ante Eddie Colón. El evento hostelar con Carlitos Cariviancourt. De árbitro designado, árbitro especial. Esa fue la última vez que este servidor piso una cartera de WWC. Así que este sábado va a ser mi primera vez en tres putos años largos. Así que yo espero que se dé bueno. Si no se dé bueno, me voy a un cojoner. Pero bueno, voy ahí. Bueno, mi gente, ya saben. Este sábado. No solamente IWA tendrá show, pero WWC también. WWC versus IWA. Agosto 6. Ya lo saben, mi gente. Eso es todo. Que tengan un lindo día, linda noche. La hora que estén viendo este video. No se olviden de like. Suscríbete a mi canal. Eso es todo. Cuídense mucho. Chau. Chau. Chau.